Hola gente, soy Leiser Donayevich y esto es Melotomía El día de hoy voy a ver un video y voy a reaccionar a él después de mucho tiempo Estoy hablando de una presentación que se hizo en Yo Soy en el año 2012 En esta época fue en la que se dieron las primeras temporadas de este programa Y hubo un participante que destacó muchísimo, se trata de Ramiro Saavedra Como recordarán bastante bien, Ramiro Saavedra se encargó de imitar a Kurt Cobain Vocalista de Nirvana que es una leyenda del rock que lamentablemente ya no está con nosotros Pero que dejó una super huella y que es muy querido por muchísimos fanáticos de la banda Además tenía un gran rango y un timbre muy particular Así que encontrar a un imitador que lo haga bien era bastante complicado Por lo mismo seguramente muchos fanáticos no confiaban en que Ramiro Saavedra fuera a hacerlo bastante bien Pero Ramiro inmediatamente sorprendió al jurado de Yo Soy de aquella época Y definitivamente a los fans de Perú Y no solamente de Perú, sino que la noticia de que existía un gran imitador de Kurt Cobain Empezó a difundirse en diferentes partes del mundo Esto tuvo rebote en medios internacionales Aunque parezca mentira y han pasado 8 años de aquella vez He podido ver que en esta época Ramiro Saavedra tiene un muy buen canal de Youtube En el que él interpreta temas de diferentes bandas Él tiene una muy buena voz Así que no solamente él imita a Kurt Cobain Sino que tiene una capacidad de interpretar Y en algunos casos hasta imitar a otros vocalistas Vamos ahora mismo a ver esa presentación que fue la que sorprendió a todo el mundo Esa entrada ¿Quién hubiese imaginado que eso iba a pasar, verdad? Ya cuando él llegó todavía no tenía el cabello adaptado como el color de cabello de Kurt Cobain Además Ramiro tiene una personalidad bastante reservada, bastante sencilla Así que todavía no mostraba mucho cuando él ingresó Bienvenido Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Ramiro, soy de Arequipa Y soy guitarrista y vocalista de la banda Ola de Arequipa Mucho gusto, Ramiro Y cuéntame, ¿qué tal ha estado el viaje? ¿Largo? Sí, como ahora están controlando las velocidades Imagínense, en esa época Yo solamente hacía castings en Lima Y toda la gente tenía que venir para Lima Para poderse presentar y buscar esa oportunidad Ya luego el casting se extendió a otras partes de Perú Recuerdo que algunas veces los jueces iban a otras zonas de Perú Y en otras hacían los castings con un equipo Que ayudaba a que envíen los videos Para que los jueces los viesen desde el programa Y decidieran si es que tenían la oportunidad o no De venir a Lima Y eso de hecho era mucho más fácil Así que tenía bastante mérito Que en estos inicios del programa La persona que quería participar viniese hasta Lima Hasta es un gasto Así que me imagino que hay que tener mucha seguridad Para poderte animar Y venir hasta aquí para poder participar Estamos siendo 16, pero bueno Puedo dormir más lor Qué gusto Cuéntanos ¿Desde cuándo toca guitarra? ¿Desde cuándo tu afición por la música? Bueno, toco desde los 10 años aproximadamente Desde los 10 años Y ahora tú tienes Yo tengo 27 Súper importante Que desde muy joven Uno aprenda a tocar un instrumento O sea, el que quiera hacer Sea un deporte U otro rubro Porque eso hace que Tengas ventaja por sobre otra gente Que empieza más tarde Muchas veces uno piensa Que uno es joven Cuando empieza De repente adolescente O 15, 16 años Pero en realidad Muchas veces ya a esa edad Ya otras personas Ya te han pasado Súper de largo Nunca es tarde obviamente Para empezar algo Pero de hecho va a ser más complicado Así que Entre más temprano Uno desarrolle un talento O una habilidad Es mejor 7 años Muy bien Cuéntame ¿Quién eres tú En el escenario Del día de hoy? Yo soy Kurt Kamele Ya saben Imagino que canción es Es la canción Come as you are Si se dan cuenta Esta además Es la versión Del unplugged Que estaba en una nota Más alta Así que todavía Tiene más mérito La verdad Tenía el raspadito La pronunciación Todavía le faltaba Un poco Pero sí Se notaba Que tenía Mucho de la voz De Kurt Kamele Y llegan los saltos Sin esforzarse demasiado La cara de los jueces Supra sorprendidos Por cierto Vamos a parar Un segundito ¿Qué piensan? A mí me parece Que lo hizo bastante bien Para ser la primera vez Además Me parece que llegó Bastante preparado Como les decía Los detalles del inglés De la pronunciación Ciertas palabras De repente añadía Una letra Por ahí que no era Pero era la primera presentación Recordemos que Estas eran Los primeros castings De Yo Soy Y ya luego El artista Iba desarrollándose A medida que avanzaba El programa Y que iban interpretando Más canciones Buena canción también Rape me Además Toca guitarra Eso le da una adicional Kurt Kamele Tocaba guitarra Si se parece De hecho había mucha discusión Porque decían No, que va a ser Kurt Cobain Obviamente Los fanáticos Más acérrimos De Nirvana Nunca van a estar Conformes Con una imitación Pero no podemos Esperar Que aparezca alguien Que lo haga Exactamente igual Tendría que nacer Otro Kurt Cobain Pero su imitación Era muy buena Era muy cercana Y como les comentaba Medios internacionales También hablaron De Kurt Cobain A todo el mundo Sorprendió esta imitación Era como Kurt Cobain Ha renacido en Perú Realmente Esa era la impresión En todos lados Estaba esa noticia Lo hace muy bien Súper sorprendidos Los jueces De hecho tenía que tocarla Sí, algunas palabras Como que Le faltaba definirlas Pero en general Estaba bien Hay que tomar en cuenta Que el inglés Nunca va a ser Tan perfecto O tan fácil A menos que sea una persona Que de repente Ha vivido muchos años En Estados Unidos Pero bueno Ramiro Vivía aquí en Perú Así que El esfuerzo Que le estaba haciendo Para poderla pronunciar De la mejor manera Se notaba De todas formas Recuerdo que luego Fueron corrigiendo Esas cuestiones Pero ¿Qué más se le podría pedir? Tenía el timbre Tenía rango Tenía hasta un poco Tal vez de la personalidad De Kurt Cobain Que no era Demasiado Extrovertido Por el contrario Era una persona Más o menos reservada Que cuando daba declaraciones No hablaba demasiado alto O con demasiada energía Y me parece Que eso más o menos También lo tenía Aparte que Ramiro era bastante sencillo Sigue en el coro Sorprendió a todo el mundo ¿Cuántas veces habremos saltado Esta canción En esos bares En los que uno Terminaba amaneciéndose En el centro de Lima O en Barranco Bueno Buenas experiencias Buenos recuerdos Te venía el pocre ahí Se contó tres temas ¿Qué más se le podía pedir? ¿Qué más se le podía pedir A Ramiro Saavedra? Se tocó tres temas En ninguno Me parece que desafinó Más bien Lo hizo bastante bien Hay algunas personas Que llegan con una sola canción Se sabe en una segunda A medias Pero él estaba bastante preparado Se nota que además Es bastante admirador De Nirvana Y eso también demuestra Que tiene profesionalismo Y que vale la pena Que avance a la siguiente ronda No solo el talento Sino el compromiso Bueno gente ¿Qué les pareció Revivir este momento? La verdad es que Ya sé muchísimo Que no veía esta participación Pero como les decía Sorprendió a todo el mundo Y desde entonces Todo el mundo Le empezó a llamar El Kurt Cobain Que era como una forma De pronunciar mal De Kurt Cobain O dar a entender Que era el Kurt Cobain Pero bueno Realmente esta participación Le cambió la vida A Ramiro Saavedra Y no es sorpresa para nadie Saber que él ganó Esta temporada Y la ganó Compitiendo con muy buenos Participantes Recuerdo que había Un imitador De Juan Gabriel Una imitadora También de Amy Winehouse Que también dio mucho Que hablar en aquella época A todos estos participantes La vida le cambió Realmente Eran muy buenos Pero a pesar de la competencia Ramiro Saavedra Pudo hacerse Del triunfo Y se llevó el aplauso Y reconocimiento De todas las personas Que venían siguiendo Este programa Bueno gente Espero que les haya gustado Revivir este momento Y los comentarios A lo largo del video Ya saben Sigan mi canal Que de esa manera Me ayudan muchísimo Para seguir haciendo crecer Esta comunidad Háganlo ahora mismo Y déjenle un me gusta Al video Comentenme Que les pareció Realmente esta imitación De Kurt Cobain Y si creen Que realmente Se parecía al original O ustedes piensan diferente Y ya saben Pueden seguirme también En Instagram Que siempre estoy publicando Sobre los nuevos videos Ahora si Nos vemos